No, me he llegado a otro. Clemente, ¿a llorar? Vamos a ver. Falta ese punto, es verdad. ¿Quién me ha enseñado quién tenía bien el juego? Vosotros, ¿no? Venga, empieza, Ángel. El azul, otras tres zapatillas, venga. Vale, chicos, mi juego se llama La Primavera. Chicos, un momento. Escuchadme un momento. Mi juego se llama La Primavera, ¿vale? Va a haber cuatro estaciones en cada esquina. O sea, los cuatro equipos, rojo, azul, amarillo y sin peto. Cada equipo tiene un rey y una reina. Cada uno tiene una función que voy a explicar ahora. Y es un pilla-pilla tradicional, ¿vale? Va a ser un pilla-pilla circular. De una esquina a una, de la otra a aquella, aquella a aquella y esa. Total. Esto significa que las de la esquina son aliadas. Porque, por ejemplo, si yo estoy en ese equipo y me pilla aquel, yo voy con aquel. Porque aquel me defiende de los que me pillan a mí. ¿Te ha quedado claro eso? No. Lo pico otra vez. Por ejemplo, Marco va, está en aquella esquina. Y yo estoy en esa. Y me pilla a mí. Si yo voy, por ejemplo, con Laura que va allí, que es amarilla, y ella pilla a Marco, ella va conmigo. Porque me defiende de Marco y yo tengo que huir de Marco. ¿Vale? ¿Se ha entendido ya eso o no? Sí, sí. Hay como alianza, las dos esquinas, ¿vale? Aquella con aquella y aquella con aquella. Vale, vale, vale. Y... ¿Nos pillamos todos contra todos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un minuto. Todos los exponentes. Vale, tres cosas más. Hay un rey, que es el que puede salvar a los de su propio equipo cuando están muertos, y a los del otro equipo. Hay una reina que solo puede salvar a los de su propio equipo. Y una corona que si es robada por el otro equipo, cuenta dos puntos. Aparte de eliminarlo a todos, ¿vale? Así. O sea, si roba la corona, lo elimina a todos ya. No sé, si roba la corona, aparte de eso, tiene dos puntos. Vale, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, tenemos que ir sin zapatillas. Sí. ¿Y me puedo quitar la otra para ir poniendo igual? Sí. Bueno, está la currida. ¿No tiene verdad? Sí. ¿De cara a la afición? ¿Más con Rigo? Creo que sí. La idea de las zapatillas es para compensar. Quien tenga más puntos, pues tiene menos zapatillas y le cuesta más torredes. ¡Anda! Y tiene menos ventaja, ¿no? Esa es la idea. Vale, María. Venga, ponelo aquí, ¿no? Anda. Venga, ponelo aquí, ¿no? Anda. Venga, un momento. Escuchadme todo. Escuchadme todo. Sí. Hay que poder, hay que seleccionar el equipo. Tiene que abra. Sí. 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 Es un prestige. Es una rueda que los dos leaders tienen estas reticiones. Sí. Sí. la corona se deja en la base ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, un poquito, por favor! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Víctor! ¡Víctor, destaca! ¡Víctor! ¡Víctor, destaca! ¡Víctor, destaca! Víctor, por aqui no... ¡Bien, Benito! ¡Bien, Benito! ¡Bien, Benito! ¡Vamos rápido, porfa! ¡Bien, Benito! ¡Tenía y que vale jugarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te parece? ¡Muchas cosas! ¡Amarillo y rojo! ¡Amarillo y rojo, vale! No, 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 no. Venga, falta cuatro. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Sí, sí. Cuatro minutos. Cuatro más o menos. ¿Para ti es mucho o poco? No, no, para saberlo. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ángel! ¡Vale, déjame la pelota, por favor! ¡Eh, díselo, está no lo está bien esto! ¡Venga, hacedlo ya antes de recoger la puntuación y cortamos ya, venga! ¡Vale, son cinco puntos para las dudas, porque han ganado y tienen la columna de la otra! ¡Más, otra, más! ¡17! ¿Pero uno, por qué haces? ¿Pete habéis cogido la columna? ¡No! ¡17, 12, 11 y 9! ¿Ya ha acabado? ¡Han ganado! Vale, antes de que cojáis cualquier cosa, rápidamente tengo que decir varias cosas. O sea, lo primero...